Hoy Red TV Shop te presenta una tienda online exclusiva, Bollistore, de la mano de Valver Mendoza, su propietario, nos trae las novedades, que tal? Todo bien, nosotros de la tienda Bollistore estamos acá en Santa Cruz solamente 10 meses y trabajamos con lo que es las prendas de Brasil, prendas 100% brasileñas. Hoy aquí trae una chica llamada Giovanna que está con una camisa Animal Print y un pantalón negro que está súper en alta hora en Brasil. Ideal para el clima este soleado, tenemos más modelos el día de hoy. Aquí está Riquelme que está con una camisa en rayas y también floreadas, donde está con un pantalón y se queda también muy bien lo que es con bermuda. Muy bien. Kisly ahora está con una camisa en rayas negra con blanco, recordando también que nuestras camisas todas son unisexy, donde usted se puede poner con pantalón, con chores. Y Dugan está con una camisa toda negra y pantalón negro que es algo más casual, donde se puede utilizar el día, en la noche y queda muy bien con todo. Ropa elegante y casual que si usted quiere adquirir, Valver nos cuenta de qué manera lo puede hacer. Exactamente, puede nos encontrar en Instagram, arroba, boli, store, con dos R en el final y también por WhatsApp, 75738342. Aguardamos su mensaje. Aproveche las ofertas y ahora siga con nosotros en Red TV Show.